Rallado hasta que se muere y no tiene comparación Siempre fiel a los colores y los lleva en el corazón El tío Rallado lo conocen por su admiración Cuando juega la pandilla su presencia entra en acción Vamos Monterrey querido Amigos se llegó el día, el día tan esperado del Mundial de Clubes En Qatar, el día de hoy nos enfrentamos al Al-Assad Al-Assad, no sé cómo se pronuncia y no tengo muy buen pronunciamiento Catariano o no sé cómo se diga, árabe de Qatar, no sé Pero hoy nos enfrentamos a dicho equipo, equipo que dirige Xavi La verdad esperamos que Monterrey hoy se pueda llevar el triunfo Nos podamos traer el triunfo, más bien ganarlo Y pasar a la siguiente etapa que es jugar contra el Liverpool Pero bueno, no hay que adelantarnos, hay que ganar este partido Y hacer las cosas bien Ray en muchos lados dicen que es un equipo muy, muy inferior a Rallados Pero amigos hay que reconocerlo Hoy en día el fútbol te da muchísimas sorpresas Pero le rezo a Dios y le pido a Dios que hoy no sea uno de esos días Y bueno, yo sé que muchos se van a estar preguntando ¿Por qué no fui a Qatar? ¿Por qué no viajé a Qatar? ¿Por qué no estoy en el Mundial de Clubes? La verdad es que me lo han preguntado muchísimo en mi Instagram En todas mis redes sociales Y sobre todo aquí he leído que también me lo han comentado Que si voy a viajar o etcétera Pero bueno, creo que ya después les haré un video más extenso del motivo Pero a resumen, no me pude administrar muy bien Me faltó dinero Y pues bueno, fue de los motivos por los cuales no pude viajar a Qatar Y bueno, ¿Quién va a salir en el video el día de hoy? Hoy me va a acompañar Pichi El famosísimo Pichi Hoy también me va a acompañar Justin Mi papá Los demás todavía no me confirman Si pueden venir, lo que pasa es pues es temprano Pero pues aquí lo vamos a vivir De verdad esperamos que Monterrey hoy pueda llevarse esta victoria Confiamos muchísimo Yo confío demasiado Así que hay que alentar con todo También un abrazo grande, grandísimo A toda la gente que se fue para Qatar Ahora tengo muchos amigos que viajaron Que sí pudieron viajar Y la verdad que envidia, envidia de la buena Pero pues bueno, desde acá Muchos reyes, vamos a apoyar a Monterrey Hoy con tu apoyo ganará la pandilla Y de verdad espero que pueda ganar Monterrey Y bueno, a esperar que comience el primer tiempo Y hoy gana el glorioso club de fútbol Monterrey Amigos, ya llegó el Pichi Mi papá Vamos a preguntar los marcadores Y pues saludos ¿Qué onda mi papá? ¿Qué onda papá? ¿Qué esperas de este partido? No, pues esperamos un buen resultado Un 2-1 a favor de nosotros Saludos, sí, saludos hasta un día La señal de aquí hasta Qatar y más allá Sol continente El Pichi Llegaste bien temprano Pichi Me prometiste que ibas a llegar Para las 9 de la mañana Y no llegaste Llegué, me quedé un poco dormido Pero aquí andamos Esperemos que el club de fútbol En terreno le gane un buen partido Que salgan a evitar el partido Y que gane 2-0 2-0 Y el Justin Saludos a toda la banda De la Comis 38 Y espero que hoy salga el resultado El Monterrey Y ganamos 2-1 2-1 Bueno, buenos marcadores Yo digo que Monterrey lo gana 2-0 No creo que Al-Zad Al-Azad No sé cómo se pronuncia Nos meta un gol Pero yo creo que Monterrey lo gana 2-0 Saludos a todos Al Eric A todos Al tamalero A toda la raza Vamos a levantarnos una porra Bueno, a esperar que comience el primer tiempo Hoy gana el glorioso club de fútbol Monterrey Así amigos Ya salieron a la cancha los jugadores Salen con el uniforme Que ya conocíamos Que es el Mundial de Clubes Cambiaron el short Pero Se ve bonito Se ve bonito Ojalá Hoy ganemos Nuestra cuarta participación En los Mundial de Clubes Y de verdad Esperamos Hacer algo grande No podemos decir Que hay algún campeonato Pero Si A obtener Perdido el podio Subirnos al podio Y hacer grandes cosas Se ha comenzado el partido Comienza la ilusión Comienza el partido Que tanto hemos esperado Hoy gana el glorioso club De fútbol Monterrey Al-BG Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Gallardo Bien Bien No van ni minuto 2 Y Monterrey ya tuvo su primera aproximación Por parte de Gallardo Un tiro que pega en el travesaño Primera llegada Aproximación Clara de Monterrey Si cae el gol Yo creo que si cae el gol El primer tiempo Minuto 17 Y tal parece que Monterrey Le está prestando la pelota Al equipo de Adel A Zat Y están tocando Ahí tuvieron sus llegadas Pero No es bueno Monterrey debe aprovechar Anotar gol Buscar los goles La mayor cantidad posible Para poder ganar este partido Ahí está Bien Bien ¡Gol! 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 ¡Golando! ¡Golando! ¡Golazo! ¡Piri wey! ¡Golazo! ¡Golazo de Piri! La verdad que es golazo El ángulo Increíble ¿Golazo Pichi? No Un golalazo No Esa ni yo la saco Golalazo Ya que tenemos comerciales Golazo Justin Golazo pa Golalazo ¿Va Pichi? Golalazo Muy bueno Muy bueno Ya vamos ganando 1 a 0 Al minuto 23 Uno más Y se termina esto ¡Belgol! ¡Gol! 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 ¡Buenemori! ¡Gol! ¡Duy! ¡Buenas! 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 ¡Vamos a la misma bomba! 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 Y metió gol Funes. ¡Morik! ¡Funes! 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 ¿Lo gritaste pichi de Funes? Lo gritaste. Lo gritaste. Quienes a la vez. 5 minutos y ya lo vamos ganando 2 a 0. Yo creo que ya este partido está finiquitado. Creo que todavía hay uno más. Pero vamos ganando 2 a 0. Ahora sí ya. Después de ir ganando yo creo que ya ahora sí se puede decir. ¡Ya pítenlo! Se terminó el primer tiempo. Lo vamos ganando 2 a 0. Un golazo de Piri. Mangioni. Golazo literal. Un golazo. Y el último gol. Una escapada de Funes Mori. Gol. Lo vamos ganando 2 a 0. Buen partido que está teniendo Monterrey. Por ahí hubo un lapso donde el Al-Azad sí nos llegó duro. Pero lo importante es que ya lo vamos ganando. Pichi. Comentarios del partido. Impresionante lo que acaba de hacer Juanes Mori. Anotó Piri. Mi respeto. Excelente gol. Llevamos 2 a 0. Se va cumpliendo mi marcador. Yo dije 2 a 0. ¿Y tú? También. Vamos. Acá el Justin. Pizarro. Impresionante. Pizarro. Pizarro de la salada. No. Pues espero que sigan cayendo los goles. Y Bayoni se desilusió con este gol. ¿Y mi papá? Pues así que sigan y esperamos unos 8. Para atrás. Para atrás y para atrás. Bueno. Un gol más o ya ahí queda. Yo dije 2 a 1. Pero si quedan 2 a 0. Es mejor. ¿Caí otro? ¿Tú Pizarro? Sí. Otro. Y el Pizarro. ¿Y acá el Pichis? Otros dos caen. Otros dos. No, lo pintó el 2 a 0. ¿Cuál estás tú? Bueno. Así que pues hay que esperar que comience el segundo tiempo. Y yo creo que Monterrey. Dije 2 a 0. Pero yo creo que Monterrey sí llega a anotar otro. Y así como está el partido. Yo creo que es oportunidad para que pueda entrar Basanta. Y ya juegue su cuarto y último mundial en su carrera. Pero bueno. Para que comience el segundo tiempo. Voy a ganar el glorioso club de Foro Monterrey. Ha comenzado el segundo tiempo. Vamos con todo. Por un gol más. Y ahí matamos el partido. Vamos Rey 2. Ahí estaba el gol. Ahí estaba el tercero. El negrito. Bien, bien, bien. No, no, no. Ahí estaba el gol. Buen, bien, 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 bien. Ahí estaba. Paradón, 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 paradón. Ahí está el tercero, pinche. Ahí está el tercero. Ahí está el tercero, wey. Vamos a ver rápido. Bien. minuto 66 y el equipo del alzat ya nos anotó el primer gol no se vea por dónde o sea no le ganó la marca de vela una marca con mara de nico 1-0 ganando 2-1 ganando pero pues ya nos anotó un gol al azar hay que buscar uno más para sentenciar el partido vámonos vámonos ahí matamos ahi estaba ahi estaba pero no pide gooooooll ya vi un gol apache gol gol 1 3-1 we, venga golazo del equipo del al azar golazo parecido al de piri Qué golazo Últimos 6 minutos Ya va casi 2 Se puso intenso el cierre Se puso intenso Mantos tensos Ya pítale No, 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 no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí matamos Mira, ahí viene el gol Ahí viene el gol No Ahí pita, ahí pita A nada piche, a nada Ya, ya Contra Liverpool, señor Buenas, buenas, señores, buenas Una, dos, tres, chiquito, una, mismo, vámonos Chiquito, una, mismo, vámonos Chiquito, una, mismo, vámonos Amigo, dos, tres, vamos, vamos, tres, vamos, tres Monterrey 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 Se terminó el partido y estamos en las semifinales contra Liverpool Este próximo miércoles a las 11 y media de la mañana Por Foxport Jugamos contra Liverpool El partido soñado que habíamos deseado, la verdad, todos lo esperábamos Estará bien difícil Pero hay deseo de que podamos, de perdido, hacer un grandioso partido Ojalá sería que lo ganáramos Pero lo importante es que ya estamos en la siguiente fase, en la semifinal del Mundial de Clubes No es fácil llegar Y pues bueno, ya estamos Pichi, comentarios, Pichi Cinco comentarios Cinco comentarios Claro, el equipo de Rayado salió a jugar excelente En un partido Un poco sufrido Pero es como todos y no son por eso No se siente chido el último, vean Y tres, dos Excelente partido de Miguel Láñol Líberpool, papá Liverpool Vamos concentrados Pasito a pasito Un beso besito Así está, padrino No, pero Vamos con la confianza en el club De que Este es el año En el Mundial y en la Liga Justin Pizarro Pizarro, perdón No, pues nada Que ahora sí el equipo salió conectado a la cancha Con todo Y pues se nos dio el resultado sufrido Pero Nos sacamos adelante Y vamos por Liverpool Va a estar bien difícil jugar contra Liverpool Liverpool, la verdad Este trae un equipazo Jugador por jugador Pero Pues Hay que reconocer que en el fútbol Nada está escrito Y podemos hacer algo importante Nada es imposible ¿Verdad Pichi? También Así es Si te lo crees Lo creas Para hacer de decir Emunzi Baita Pues bueno Espero que les haya gustado el video Saludos ¿Quiere mandar Pichi? Una vez Saludos para Nada, gracias Le mando mucho A un compa Milton Rivera Y a mi papá Y a mi mamá Y el Justin Saludos A la compa 718 Saludos A la 33 Patama Van a perder las águilas Y Chino Págame mis 500 pesos Que reyoso está en la final Bueno No hay comentarios Nos vemos en el próximo video Suscríbete Dale like Nos vemos el miércoles Contra Liverpool Y hoy ganó el glorioso club De Monterrey Adiós Un personaje diferente Querido por la afición Su manera de alentar El diferente en el tablón Con la cara azul y blanca Resalta entre la adicción Rayado hasta que se muere Y no tiene comparación Siempre fiel a los colores Los lleva en el corazón El tío rayado Lo conocen por su admiración Cuando juega la pandilla Su presencia entra en acción Vamos Monterrey querido